La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta al alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11, versículos 25 al 30 Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a crecer en la fe. El Evangelio de hoy toca dos elementos muy importantes. En el primero, Jesús agradece al Padre porque le ha parecido bien revelar todas las cosas a la gente sencilla. Y es que la sencillez es importante para acercarse a Dios, para conocer a Dios. El conocimiento es bueno, la razón, la lógica es muy buena, pero en muchas ocasiones nos dejamos distorsionar por ella, a tal punto que nos acercamos a Dios pretendiendo conocerle y absorberle como si pudiéramos hacerlo con nuestra pequeña mente. San Agustín tuvo un sueño después de darse tantos golpes en la cabeza pidiéndole a Dios que le permitiera comprender sus misterios. Y en ese sueño vio a un niño sacando con una concha de mar agua del océano y vaciarla en un huequito que había hecho en la arena. San Agustín le dijo entonces a aquel niño ¿Por qué haces eso? ¿No ves que es imposible? Y el niño le respondió más imposible es lo que tú pretendes hacer meter a Dios en esa pequeña cabecita. Dios no está para complementar nuestra ansiedad de conocimiento. Dios está para complementar nuestra vida y santificarla. Por eso nos dice en la segunda parte vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Si te sientes cansado en estos momentos agobiado preocupado coloca en manos de Dios tus preocupaciones no con mucho intelecto en tus palabras sino habla con un corazón sencillo porque Dios escucha a aquellos que se presentan con sencillez de corazón. No te olvides de las etiquetas los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén.